Tepexicuapan te trae la versión Acá Tepexicuapan la trae en español Si Tepexicuapan la original versión Señorita, yo sí que quiero ir a su casa Ay, pero que esté Tepexicuapan Sound System Ponle play Ey, ey, ey Lady Esta noche pasó por ti No digas tal vez, di que sí Esta noche pasó por tu casa Hay fiesta en el barrio Hoy nadie descansa Ay, así que anda No pongas pretextos ni digas que allá me alcanza Que hoy hay cielo despejado y luna llena Las bebidas todas en la hielera El humo espeso ya se eleva No hace falta más Que vengate Pepexicuapan Lady Escucha esta Y es que ha sido larga La espera Y muchas noches En vela El reloj y el calendario Desesperan Y tú ni los mensajes contestas Real estilo te explica por qué Mira Tepexicuapan Él sí que quiere ir a tu casa Ah, pero que no esté mamá Ay, pero que no esté papá Ay, ni tu prima Ni tu amiga Ni tu hermana Yeah Sí, 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 tepexicuapan Él sí que quiere sonar en tu casa Ay, desde temprano en la mañana Ay, hasta por la madrugada Ay, así todos los días de la semana ¿Tú cómo ves? ¿Tú qué opinas, señorita? Lady Vamos pa' allá Y vamos pa' acá Del norte a sur En la gran ciudad Real estilo Y Tepexicuapan Sound System Pare de sufrir 2011 Turr 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 Turr